Traemos esta nueva propuesta, que es este fin de semana, 28 y 29 de mayo, viene la Fundación Julio Boca con un seminario exclusivo de técnica clásica y técnica contemporánea, con cuatro clases, dos de clásico y dos de contemporáneo, con distintos niveles también, nivel principiante y nivel intermedio. Las clases se van a dictar acá en las salas de arte, de acá arriba del Teatro Coliseo, ingresamos por el hall, hacemos la acreditación y la actividad comienza a las 9 y 30 de la mañana, hasta las 4 de la tarde más o menos vamos a estar acá. Es una movida que venimos esperando hace ya dos años, porque estaba previsto para el 2020, para que vuelva la Fundación, que ya habían venido en el 2019, y la pandemia no nos permitió, así que estamos volviendo de a poco a la normalidad y queríamos retomar este vínculo con la Fundación y que vinieran y que pudiéramos tener esta posibilidad en Belville y la zona de hacer un taller con estos maestros, que aparte de ser un aprendizaje hermoso, nos acercan a muchas posibilidades de crecimiento para nuestra actividad y bueno, nada, es como muy valioso que estén acá. Las inscripciones todavía están abiertas, tenemos algunos cupos disponibles, las vamos a cerrar, calculamos que el día viernes por la mañana ya no vamos a aceptar más inscripciones para poder terminar de organizar papelerío y demás, pero sí, están abiertas todavía, pueden ingresar a la página del Espacio Cultural Coliseo, van a encontrar ahí toda la info y al final, perdón, al final hay un link a donde ingresan y ese es el formulario de inscripción. Yo les recomiendo de verdad aprovechar estas oportunidades porque es un aprendizaje nuevo, son herramientas que nos brindan tanto a los docentes como a las alumnas o alumnos que quieran venir a participar del taller, entonces no hace falta tener, ser primeras bailarinas o primeros bailarines, esto es para estudiantes, para gente con ganas de bailar, gente con ganas de hacer, de aprender. Quiero hacer extensiva la invitación a todos los docentes de Belville y la zona porque pueden venir a presenciar el taller de manera gratuita, eso también es valioso porque nos nutrimos y nos seguimos como en un circuito de aprendizaje que está muy bueno.